En la ciudad de Fama y Jazz se realizó una gran cena show que contó con la participación de dos artistas espectaculares. Estoy hablando de la cantante que representa a todos los tucumanos, Cecilia Paliza, y también con una humorista de nivel nacional, Gladys Florimonti. Nosotros pudimos conversar con la secretaria de gobierno, estoy hablando de Silvia Britos, una de las autoridades a cargo de este gran evento. Música De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar, y ese fregón que canta un hermano, que de su tierra vive lejano. Hola público querido, una vez más estamos acá en la ciudad de Fama y Jazz, en esta oportunidad participando de la gran cena show que se está llevando a cabo en el balneario municipal. Acá estamos con la señora Silvia Brito. Bueno, si nosotros, más que una cena es un encuentro de amigos, convocar un encuentro de amigos, de vecinos, de todo lo que es la localidad de Fama y Jazz, del interior sobre todo. Con esto nosotros damos por inaugurada una serie de espectáculos nocturnos que hemos preparado para esta temporada acá en el balneario, donde vamos a contar con artistas de importante envergadura. Y también entre eso tenemos preparados, por ejemplo, la noche de México. Es la noche de España. Ahora el día 28 de diciembre, a cena para todos los profesionales de la provincia, con importantes espectáculos, así como se hace la fiesta del Día del Maestro. Se arranca hoy con esta gran cena show y se repite todos los sábados, ¿hasta cuándo? Este sábado y el sábado que viene, y de ahí vamos a empezar con los viernes a la noche, porque a partir del día 15 tenemos lo que es Navidad en Fama y Jazz, que también es... Y contamos un poquito sobre eso, ¿verdad? Sí, es un despliegue muy importante, es algo nunca visto acá en Tucumán, ni tampoco en lo que es Argentina, que es un desfile temático referente a la Navidad. Se están preparando importantes carrosas alegóricas, todos son esculturas de prácticamente 5 o 6 metros de alto, que van a desfilar, representando lo que es la Navidad cristiana. ¿Escuché algo sobre la creación de un árbol de Navidad hecho con botellas, puede ser? Bueno, nosotros acá a partir de hoy primero, bueno, estamos vistiendo nuestra ciudad de Navidad, así que hasta el día de 8 la idea es que esté todo Fama y Jazz vestido de Navidad, vienen muchísimos turistas por día, acá en Fama y Jazz hay mucho que ver, se reciben turistas de todo el país, eis es del extranjero también, y bueno, los esperamos, los esperamos para que también el que quiera venir a pasar Navidad, año nuevo, recibirlo acá, también las puertas de Fama y Jazz están abiertas para que puedan compartirlo con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno gente, ahora estamos con Cecilia Paliza, una de las concursantes del gran espectáculo La Voz Argentina, quien nos hizo ver muy bien a todos los tucumanos. Hola Ceci, ¿cómo estás? Contando, ¿qué nos traes para esta noche? Hola Vero, bueno, estoy muy contenta, gracias por tu presentación. Para esta noche, la inauguración de la temporada de verano acá en Fama y Jazz con toda esta gente hermosa y con todo lo que la gente va a poder disfrutar del balneario municipal. Y bueno, acompañada por esta grande del humor, esta diosa que se llama Gladys Floribus. Sí, eso, contame, ¿qué se viene con Gladys? Y bueno, con Gladys se viene que de repente yo estoy cantando y entra esta Zulma y que me interrumpe y que ella también quiere cantar y quiere ser como yo y no sé qué más y yo no sé quién es. Y bueno, y pasan esas cosas y que la gente se va a reír mucho porque Gladys para mí es la cenera del humor, es un personaje increíble, personaje del año, por eso está ahora en la etapa de la revista Gente, con gran éxito con Flor en la pelu. Bueno Ceci, contanos, ¿qué proyectos tenés? Ya estamos finalizando el año, comenzando el año nuevo. Es así, un año hermoso, 2013 me gustó, se va el 2012 que es bisiesto, fue bisiesto, medio rarito este año, de muchos cambios, pero muy contenta, haciendo las cosas siempre para adelante. Bueno Ceci, contame, ¿qué te parece toda esta organización de la cena show? ¿Qué te parece el balneario? Bueno, me parece hermoso, me parece una gran idea del Intendente Orellana. Me parece espectacular que la gente pueda tener esto para que se quede acá, es más, y la gente de toda Tucumán venga a estos balnearios a pasar acá las vacaciones. ¿Por qué siempre apuntar para afuera, irse, quedarse acá y poder pasar un lindo verano, tener todas las piletas del balneario, poder comer, tomar cosas riquísimas? Fama y Ya se lo conoce en todos lados. Bueno, entonces gente, esperamos que el destino de todos los tucumanos a partir de este mes de diciembre sea fama y ya. ¡Eso, muy bien! ¡Vamos, Pedro! ¡Uy, qué feliz! ¡Fuerzo aplauso! Señoras y señores, acá tengo el gusto y el honor de hacer una entrevista a una persona que realmente ya admiro y que hace la pantalla muy hot. Te decía, ya es así, Gladys Florimonte, una amiga. Muchas gracias, muy bien, muy bien. Bien, ¿es la primera vez que viene Fama y Ya? Sí, la primera vez. ¿La primera vez? Sí. ¿Ya probaste las empanadas? No, no las he probado todavía, pero bueno, las probaré para la próxima. No te sé unir, mirá, escúchame, estás en la ciudad capital de la empanada. De la empanada. Capital de la empanada. Y además, escúchame, tenés atrás, digamos, el balneario y todas esas cosas. Coméntame de tu show de esta noche. Bueno, estoy con Cecilia, con Paliza y bueno, ella hace un par de canciones, yo un pequeño showcito, que nos complementamos, tenemos que hacer 40 minutos entre las dos. Así que bueno, algo gracioso de, venalo. Coméntame sobre el verano, ¿qué se viene? Y bueno, Cirugía para dos con Florencia, en Villa Carlos Paz, ya estamos terminando La Pelu, el 14, así que bueno, con mucho trabajo, por suerte. Siempre lo tenés, siempre lo tenés, porque además sos una muy buena actriz. Eso desde ya te digo, desde ya te digo. Bueno, bienvenida a la ciudad de Famayá, no te das una idea, o sea, tenés que quedarte mucho más tiempo. ¿Hasta cuánto te quedás? Hasta mañana, mañana tempranito, porque ya me estoy partiendo, porque tengo que ir para Buenos Aires. Tenés que quedarte, digamos, un día por lo menos en Famayá. No te das una idea lo que está en Famayá. Está muy bueno. Bueno, producción, me permite dos segundos, porque no me puedo perder, por favor, a una dama. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Y bueno, para finalizar. Claro y bueno. Bueno, tu destino es el destino de todos los tucumanos y hasta el mío también. ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!